Niños y jóvenes del municipio recibieron la certificación en diferentes niveles de inglés, curso dictado por el tecnológico de Corelli en convenio con la Secretaría de Educación Municipal. Los estudiantes son de la básica primaria, secundaria e incluye estudiantes de la zona urbana y rural de Sonson. El acompañamiento de nuestros docentes y el proyecto como tal ha sido tan significativo, tan valioso, que en este momento tenemos cinco grupos formándose en bilingüismo, en un área que debemos incrementar, que debemos promocionar, que debemos motivar, porque finalmente cuando los chicos afianzan en esta área de inglés, pues también sabemos que el inglés es una necesidad y que también es transversal a todas las demás áreas. Entonces esto hace que nuestros chicos logren cada vez fortalecer la calidad académica a través de este programa de bilingüismo. Ha impactado tanto que tenemos entonces cinco grupos, dos grupos de primaria, tres grupos de chicos de bachillerato. Estos chicos han estado motivados permanentemente. El acompañamiento, el trabajo ha sido tan lúdico, tan dinámico. Este espacio ya es la tercera vez que lo estamos articulando en convenio con la administración municipal. Esperamos que podamos seguirlo fortaleciendo. Para este año contamos con alrededor de 150 estudiantes, digamos que ha fortalecido un poquito más con relación a los años anteriores. Bueno, en este momento tenemos cinco grupos que constan de los niños de primaria entre grados de segundo, tercero, y también tenemos estudiantes hasta el grado de once. Tratamos de cubrir todos los grupos poblacionales. Para los niños y jóvenes que se certificaron en los diferentes niveles de inglés, este tipo de oportunidades de aprendizaje son esenciales para la vida profesional. Muchísimas cosas, la comida, muchas frases, palabras, países, vehículos. Ahora mismo estamos haciendo actividades del último día de clases y estamos haciendo ahora mismo un bingo. Ahorita hicimos una sopa de letras. Pues la experiencia en el curso ha sido muy buena. He sentido avance en mi proceso de inglés. Entonces, los temas que más hemos visto o que hemos visto a lo largo de estas diez clases han sido nacionalidades, países, deportes, vehículos, comida. Y también hemos practicado con canciones. Muy chévere, con estos programas, llegan a municipios que quizás no pueden aprender otros idiomas, nos enseñan nuevos idiomas para un futuro. Una invitación muy especial, de parte mía y de parte de todos los que estamos en este curso, que aprovechen mientras están los profes que nos dan las clases, que las aprovechen al máximo, que puedan aprender.